Las centrales sindicales CUT, CTC y CGT y sus federaciones de empleados estatales FECODE, FENALTRASE, FENACER, UNETE, UTRADEC, la Internacional de la Educación y la Internacional de Servicios Públicos realizarán el próximo miércoles 30 de mayo un paro nacional ante la problemática que afecta a los empleados del Estado y las actuaciones del Gobierno Nacional para resolver esta problemática. Varios son los motivos que llevan a los maestros en Colombia a participar de este paro nacional. El acto legislativo 01 del 2001 recortó las transferencias que la Nación giraba a los departamentos y municipios para salud y educación. Posteriormente, en el año 2007, con el acto legislativo 04, nuevamente se recortaron las transferencias. Ahora, hace tan solo unos días, se acaba de aprobar otro recorte y es con la ley de regalías. Entonces, hemos visto que en estos 10 años, alrededor de unos 60 billones de pesos se han recortado para lo que tiene que ver con salud. Por esa razón, el Magisterio entiende que no puede seguirse aplicando esta política de recorte. La suspensión de labores de los empleados del Estado el próximo 30 de mayo tiene como objetivo central en los siguientes la construcción de un nuevo modelo de salud, la defensa de los hospitales públicos y la derrocatoria de la Ley 100 de 1993, al igual de la Directiva Ministerial 02 de 2012 expedida por el Ministerio de Educación, que extiende la jornada laboral del Magisterio y la jornada escolar. Por eso, el Magisterio colombiano está en la lucha y vamos a mirar de qué manera podemos detener ese recorte en los presupuestos para educación que han llevado a que los alumnos sean hacinados en los establecimientos educativos. Hay grupos, hay con más de 40 estudiantes. El manoteo ya es una práctica que se puede ver en los establecimientos también del municipio, pero que es un producto de ese recorte, que es un producto de ese hacinamiento. Por esa razón, los maestros colombianos vamos a establecer unas tareas, lo que resta del año, como es lo que tiene que ver con el referendo por una verdadera gratuidad en la educación. En el marco preparatorio del paro, FECODE y el Sindicato de Educadores de Santander realizarán una conferencia este viernes en la Casa de la Cultura, con la participación de Aurelio Suárez, quien hablará de las implicaciones del TLC en la región y en el desarrollo del país. La conferencia es gratuita y será este viernes 25 de mayo a las 3 de la tarde en la Casa de la Cultura de San Gil. Queremos que nuestros estudiantes, que los padres de familia, que los docentes, escuchen esta conferencia. El conferencista es una autoridad, tiene varios libros que ha escrito sobre el Tratado de Libre Comercio, ha estado en Estados Unidos, en el Parlamento Europeo, explicando por qué no es conveniente el Tratado de Libre Comercio. Además, por una cosa, Freddy, que los maestros, el día 15 de mayo, que celebrábamos supuestamente nuestra fiesta, nuestro día, recibimos como una bofetada, como una afrenta, que el Tratado de Libre Comercio entrara en vigencia precisamente en esa fecha donde había que resaltar a los maestros, el gobierno firma para que ese día entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Vea más de las peticiones que tiene el Magisterio ante el Gobierno Nacional en el programa de entrevistas Versión Libre este jueves a las 7 de la noche por Tele San Gil.